... Estamos nuevamente para invitarlos ya en recta final a una nueva edición, la edición 34, la fiesta provincial del turismo ya con muchos detalles ajustados, con algunos por terminar de cerrar pero ya tenemos certezas que eso es lo importante día 9 y 10 en el Parque Hipólito y Tregoyen en el predio detrás del anfiteatro Chacho Santo Cruz tanto el día 9 como el día 10 comenzamos a las 18 horas con bandas locales de las cuales les va a comentar, les va a hablar Diego Rodríguez que ha sido la municipalidad y la dirección de cultura del municipio la responsable de todas estas bandas luego del cierre de las bandas y sobre las 22, 22.30 vamos a tener el cierre con los números nacionales en el caso de la noche del 9 va a estar la Bersuit Bergarabat cerrando y en el caso del día 10 Rally Barrio Nuevo coincidiendo con el día de la tradición dándole un toque folclórico y bien nacional a la noche del 10 desde la Cámara de Turismo en conjunto con el Ente Provincial de Turismo y la Municipalidad de San Rafael, la Dirección de Turismo estamos haciendo un esfuerzo importante para que esta fiesta sea de los sanrafalinos pero sea una fecha turística buscamos que ese fin de semana tanto los mendocinos como la gente del país se fije en San Rafael, ponga sus ojos en San Rafael y que esta fiesta que tomamos todos como una fiesta propia sea también un ingreso económico importante para el departamento en recta final la Cámara comprometida con la comercialización de estos están trabajando en conjunto con el municipio que es quien nos da el apoyo en la estructura de la fiesta con escenarios, con estructuras de patios de comida, con todo terminando de ajustar detalles para que esto sea una fiesta excelente y para que los sanrafalinos y los turistas que deseen visitar San Rafael disfruten de esta fiesta este año sobre todo teniendo en cuenta que hoy son muy pocos los shows gratis que hay y tener esta posibilidad que en San Rafael tener bandas de magnitud nacional y bandas locales que actúen a la par de ellos donde puedan mostrarse, la verdad que nos hace sentir orgullosos desde ya invitar a todas las familias San Rafalina a que participe que haga su espacio, es su lugar ideal para pasarlo en familia invitarlos, sábado y domingo, detrás del anfiteatro la gran fiesta del turismo, una fiesta con identidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!